Hola, soy David Mulansky. David es comisionado para la atención de la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela de la Secretaría General de la OEA. También es alcalde en el exilio perseguido por esta tiranía. David, tú has hecho unas declaraciones y unas afirmaciones que te confieso me han llegado al alma, me han dolido mucho en estos días, cuando tú hablabas del éxodo de Venezuela y hablabas de un país fuera de un país. Y a propósito de los informes que has elaborado en la OEA, al frente de esta oficina, recientemente las Naciones Unidas reconocen que hay más de 6 millones de venezolanos refugiados. Empecemos por allí, ¿qué significa esto históricamente en occidente? Bueno, María Corina, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en tu espacio y saludar a toda la audiencia. Nunca quise dar esta cifra, ¿no? Temía cuando empecé a trabajar en la OEA hace tres años que si no hay una solución en Venezuela, pudiésemos llegar a ese escalofriante número, que más que número son personas, son seres humanos, son venezolanos desterrados, menores de edad, ancianos, adultos, mujeres. 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la crisis, oficialmente es la crisis más grande migratoria que se ha registrado en la región. Es actualmente la segunda crisis más grande del mundo, solo superada por Siria, pero quiero hacer una salvedad que Siria ha ocurrido en una década, en un conflicto armado, aquí ha ocurrido en seis años sin tener una guerra convencional y una catástrofe natural. Y pues evidentemente si no hay un restablecimiento del orden democrático, una recuperación de las libertades en Venezuela, esa cifra pudiese llegar hasta 7 millones en 2022, que ya superaría a Siria. Y te agrego algo y problema que me extienda. Hay más refugiados venezolanos que refugiados afganos, lo cual la crisis venezolana tiene que dejarnos como moraleja que la ausencia de democracia, la ausencia de libertad, la ausencia de Estado de Derecho puede dejar consecuencias migratorias similares o peores que países que han pasado por guerras. Es una cosa muy importante, también tú lo decías recientemente y me pareció muy valioso que lo recetara. La gente no está huyendo solamente por la crisis humanitaria. Aquí hay un tema de una aspiración de libertad y dignidad. Y yo creo que, y eso es un testimonio que yo permanentemente recibo de los venezolanos que están en el exterior y en contacto con muchos venezolanos en la frontera a punto de dar el paso, ¿sabes? Para salir del país. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensan las autoridades de otros países? ¿En los cuales tú has hecho un esfuerzo tan grande para conseguir que se regularice la situación de los venezolanos como asilados políticos, con regímenes especiales, como los acuerdos y los tratados temporales de protección en Colombia, lo que se está planteando ahora en Ecuador? ¿Qué piensan cuando entonces ven un asilado político como tú, que podría ser alcalde si le diera la gana cualquier otra cosa, y de la noche a la mañana regresan a Venezuela y no les pasa nada? ¿Eso no afecta a tu trabajo? Puede afectar seriamente porque alguna autoridad migratoria pudiera decir que no hay riesgo de volver a Venezuela y entonces pues a venezolanos se les pudiese negar el estatus de refugiado o el asilo político. Es realmente lamentable que eso esté sucediendo. El exilio no se puede banalizar, María Corina. El destierro no se puede frivolizar. Yo no voy aquí a hablar de mi historia. Oye, justamente este mes estoy cumpliendo cuatro años desterrado, cuatro años que no he podido volver a Venezuela, que no he podido ver a mi familia como quisiera verla. Y esa realidad que este servidor padece, la padecen seis millones de venezolanos, porque el venezolano no huye en familia. El venezolano se separa de su familia. El hijo que deja a la madre, el padre que deja al hijo, los nietos que dejan a los abuelos y se despiden. Entonces el exilio no está para banalizarse, el destierro no está para frivolizarse. Y evidentemente, pues cuando hay algunos que además sin explicar, porque el tema es que no lo explican, de que regresan así nomás al país. Bueno, quizás mejor que ni lo expliquen, David. Bueno, deberían hacerlo, ¿no? Al menos deberían hacerlo, pero en todo caso ni lo explican. Eso el día de mañana una autoridad migratoria a un venezolano que haya huido, por ejemplo, de la represión del FAES, o que haya huido de la emergencia humanitaria compleja, o que haya huido deterioro de los servicios, los pueden perjudicar. Y eso es parte del mandato que, perdón, me extiende el mandato que me ha dado el secretario general, que por un lado es documentar a través de testimonios las causas de la migración forzosa, porque si nosotros no echamos nuestro cuento, María Corina, nadie lo va a echar por nosotros. Yo le pido a cada venezolano y venezolana que me escucha, eche su cuento, relate su historia. El mundo supo lo que ocurrió con el judaísmo porque contaron la historia de los campos de concentración. Si no, nadie se hubiese enterado del holocausto. Bueno, y si no, no tendríamos un proceso avanzando en la Corte Penal Internacional en este momento, por crímenes de deshumanidad. Pero son muchísimos, muchísimos más. Y es natural que la gente tenga miedo, porque son criminales y malignos y hacen daño a la familia. Ahora, tú también has sido muy enfático con lo que representa el 21 de noviembre como un espacio de claudicación y de entrega y de reconocimiento de la tiranía. Yo quisiera que, y el partido no es fácil, por la situación que tú estás y la militancia en tu partido. En ese sentido, ¿qué le dices tú a aquellos, digamos, compañeros, colegas, que están en este momento quizás convocando a ese evento sin tomar en cuenta las consecuencias que a lo externo esto puede tener? Bueno, lo que yo he hecho en privado lo he hecho en público. No hay condiciones para el 21 de noviembre. El 21 de noviembre está planteada una elección, es una adjudicación, una asignación. Solamente cuando la misión técnica exploratoria de la Unión Europea visitó el país en julio, ya vimos lo que allí ocurrió. Una balacera en Caracas, donde solamente en los centros de votación donde hubo la balacera, hay 500 mil personas que votarían, ¿no? ¿En qué condiciones pueden votar? El arresto arbitrario a Frey Guevara y luego toda la extorsión que hubo en México, el asalto a la residencia del presidente Guaidó, las innumerables amenazas y persecuciones que sufren dirigentes como tú cuando recorren el país. Es decir, yo creo que el venezolano está muy claro con el 21 de noviembre. El venezolano no va a participar en un proceso que ya desde hoy es fraudulento, en un proceso de que ¿por qué va a haber condiciones en noviembre cuando hace apenas nueve meses para las parlamentarias? No lo hubo. En un proceso donde sigue habiendo un control social férreo a través del carnet de la patria y las cajas clave y así están presionando a gente para ir. Y lo que yo he venido diciendo, María Corina, no votar en dictadura es un acto de obediencia civil. No votar en dictadura es desafiar a un régimen que tiene un aparato represivo, cruel, perverso, que tiene un sistema de control social férreo. Hay quienes dicen que no votar no es hacer política. Bueno, no votar es jugar a la antipolítica cuando tienes un sistema de libertades, cuando tienes democracia, cuando tienes Estado de Derecho. Si tú no haces uso de tus derechos y juegas a la no participación, ahí estás haciendo antipolítica. Pero en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay libertad, en Venezuela no de Estado de Derecho. Entonces, aquella familia, perdona, aquella familia que a lo mejor hoy tienen completamente rastreada en algún en algún barrio, en alguna organización, en algún caserío en Venezuela y decide no ir a votar el 21 de noviembre. Eso es un acto de obediencia civil. Eso es hacer política en dictadura. O es que acaso la ilegitimidad de Maduro no se no se terminó de evidenciar con el fraude del 2018. O es que acaso esta Asamblea Nacional ilegítima precisamente tiene ese desconocimiento interno y externo por la no participación en diciembre. Bueno, eso mismo tiene que ocurrir el 21 de noviembre. Eso es el resultado de una política y de una política que tenía como propósito y que tiene, porque nosotros la mantenemos, la deslegitimación y la desestabilización de la tiranía para poder lograr su asfixia. Al final es un país secuestrado, David. Un país secuestrado. Cuando tú tienes un secuestro prolongado con rehenes, que eran los rehenes así, tú tienes que cortarle los vínculos que le dan apoyo desde afuera al secuestrador. Tú le cortas todo. Le cortas la comunicación, le cortas la información, le cortas la inteligencia, le cortas la luz, le cortas el agua. O sea, para que el tipo tenga que sentirse que no le queda otra que negociar. Entonces, esos vínculos o esos insumos, ¿quién se los da hoy a la tiranía? Rusia, China, Irán. Y eso es lo que hay que cortar. Ahora, sentados en México, reconociendo la tiranía, lejos de cortarles esos vínculos, se los hacen más grandes. Y además, la carta de cambio, imagínate tú, nada más y nada menos que unas supuestas posiciones de alcaldes y gobernadores que qué poder real tienen. No tienen poder real. Y además, los alcaldes que tuvimos posiciones políticas, como las que tuvo este Serviolos, las que tuvo Antonio Ledesmo, las que tuvo Nelson Guárate. Bueno, ya vimos qué pasó. Entre el año 2013 y 2017, hubo 13 alcaldes inhabilitados, destituidos, presos o forzados al exilio. Y quienes se juramentaron ante la constituyente en 2017, realmente estuvieron para cumplir una posición, para cumplir un cargo, perdón, pero no para... Entonces, ¿qué buscan esos partidos y esos candidatos que están convocando para ese encuentro? Porque eso ellos lo saben. No me van a decir que eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que hay, en muchos casos, hay intereses ocultos. Creo que en otros casos hay una intención de desfenestrar lo que se ha construido del año 2019. Yo sí creo que hay una intención de desfenestrar lo que se ha construido. Bueno, desfenestrar el gobierno interino, desfenestrar la institucionalidad que eso representa, que no se logró el objetivo final que es salir de la dictadura. Es verdad, pero hay conquistas. A mí me hablan de espacios. ¿Qué es más importante? ¿El espacio de la OEA o el espacio de un concejal en este momento? ¿Es el espacio del embajante de la Casa Blanca o el espacio de cualquier botella vacía en la cual se están peleando? ¿El espacio en el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿El espacio del oro de Inglaterra? ¿El espacio de Cidgo? ¿Es decir, aquí ha habido conquistas? ¿Es una guerra moderna? ¿El espacio en los corazones y en la credibilidad de la gente? Exactamente. Porque allí está la fuerza genuina, la que no nos puede quitar a nadie, y es el derecho a la libertad, el derecho natural a la libertad, a no aceptar lo que pretenden imponernos, que es vivir en cautiverio, mendigando poco al piste, que al final, que además no es nada, porque es una cosa absolutamente efímera e irreal. Exactamente. Y no es que se esté en contra de las elecciones. No es que se esté en contra de las elecciones. No, pero hay quienes, hay quienes, María Corina, les encanta, tú sabes, jugar a la desinformación en tiempos donde la información es la construcción por redes sociales. Yo no caigo en la elección. Elecciones. Bueno, que haya condiciones de verdad, que sean elecciones libres, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones justas, con observaciones electorales, para ejercer el poder. Eso sí, bienvenido a esa elección. No, elecciones donde el venezolano afuera pueda votar, por cierto, porque hoy esos 6 millones de migrantes y refugiados, aproximadamente 4 millones, tiene más de 18 años de edad, o sea, 4 millones pudiesen votar. Eso sí es elecciones, de verdad, con condiciones. Pero no lo que se está planteando para el 21 de noviembre, que además, lo dice este servidor, que fue alcalde, prepárense a aquellos que quieran asumir esa responsabilidad en estos tiempos de tiranía, porque van a ser rehenes, rehenes, porque cuando no haya agua y no haya luz, ustedes van a ser corresponsables de la culpa de la dictadura, y lo más grave aún, van a renunciar a las posiciones políticas a aquellos que aún las mantengan, porque el caso contrario... Pero el punto más importante, el punto más importante, David, que yo digo que al final es la prueba ácida de todo lo que, como venezolanos, más allá de nuestras responsabilidades en el ámbito político o diplomático, todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo tenemos que pasar por un filtro. Y es si eso ayuda a acelerar la salida de la tiranía o eso prolonga su estadía y, por lo tanto, la agonía. Entonces, la gran pregunta que hay que hacer es ese evento, el 21 de noviembre, ¿acelera la salida de Maduro o lo atornilla? Y punto, ahí está la respuesta. Y yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Ahora, la clave aquí es que vamos a hacer nosotros, más allá de advertir al país lo que no debe hacer. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los ciudadanos, los que no caemos en esas trampas y los que no nos vamos a resignar ni a rendir nunca. Y ese es mi planteamiento. ¿Qué sientes tú que es lo que debe ser el próximo paso? Porque ese 21 de noviembre claramente se divide en dos, que yo creo que es un parte de agua. Yo creo que hay muchas oportunidades. En primer lugar, Venezuela va a seguir siendo, o la dictadura, mejor dicho, va a seguir siendo un problema enorme para la región. Va a seguir afectando la democracia, la estabilidad y la seguridad de la región, así como va a seguir generando consecuencias humanitarias incalculables con 10 millones de personas en situación de hambruna en Venezuela y 6 millones de refugiados. O sea, la mitad de la población hoy está en situación vulnerable. Entonces, ante eso, hay que seguir aumentando la presión del lado por parte de la comunidad internacional para poder erosionar este sistema criminal hasta que se desvanezca. Hay que seguir impulsando trabajos como el que yo y muchos otros hacemos en integrar, en proteger a aquellos desterrados porque van a ser claves para la restitución de la democracia en Venezuela, pero también para reconstruir a Venezuela. Yo todavía creo, María Corina, que queda mucha gente adentro, trabajadora, emprendedora. Te lo garantizo. Tú lo has visto en los recorridos que has hecho por el país y esas personas, pues, quieren una mejor conducción. Entonces, yo sí creo que todavía hay mucho que hacer. Más bien el régimen juega a que hay una rendición, a que hay un desánimo generalizado, a que se tire la toalla y ese no es el camino en que se agarran. ¿Tú crees que el 21 de noviembre se cierra un ciclo de una clase política? Yo creo que es probable que muchos políticos el 21 de noviembre cierren una etapa y ellos van a ser los que le expliquen al país eso. ¿Tú crees que hay una oportunidad de realinear a la gente honorable que hay en todas las organizaciones civiles, sociales, políticas de venezolanos dentro y fuera del país para avanzar con más fuerza y con más aprendizaje en el camino a la liberación y el desmontaje del sistema de mafias? Yo sí creo que hay una oportunidad de realinear. Yo creo que estamos en un momento donde hay que desprenderse de cualquier ambición o interés individual o partidista. Creo que hay muchísimos venezolanos que han estado vinculados a la política o no, valiosísimos, talentosísimos dentro y fuera, que hay que saber organizar. Creo que hay que tener una aproximación mucho más seria hacia la Fuerza Armada y hacia los cuerpos policiales porque pensar que se va a llegar al poder sin el poder militar o sin el estamento militar es algo de una ingenuidad absoluta. Y soy un convencido también de que necesitamos el apoyo internacional. La situación en Venezuela no se va a resolver únicamente con el esfuerzo de los venezolanos. La comunidad internacional tiene una responsabilidad también con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, especialmente porque hoy Maduro ha hecho de Venezuela un santuario para la criminalidad y un santuario además que está siendo alcahueteado por otros actores internacionales que quieren desestabilizar esta zona de influencia de los Estados Unidos. Te lo agradezco muchísimo. Te agradezco no solo esta conversación, sino te agradezco ese trabajo riguroso, profesional que haces cada día. Me consta cómo recorres tantas zonas donde hay refugiados, donde hay venezolanos, donde les brindas apoyo, donde les hace saber que no están solos y en buena medida lo que se ha logrado de acompañamiento y de aliviar un poco el dolor y darle oportunidades a tantos venezolanos que han tenido que huir, se debe al trabajo que tú y muchos otros han hecho y también, por supuesto, el rol de la Secretaría General de la OEA. Así que mi respeto y cariño. Gracias, Mara Correa. Gracias.